... Mira, te vas a hacer esta ecografía, ¿vale? Y cuando tengas los resultados, voy a pasar por aquí. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Nada. Hasta luego. Patricia, ¿quién es la siguiente? Isabel Reina. Es su primera visita, pero a mí me parece... Vale, hazla pasar porque vamos con retraso. Como usted quiera. Doña Isabel, por favor. Doña Isabel, por favor. Isabel. Buenas tardes. Isabel Reina, ¿verdad? Presente. Pero usted otra vez. Ah, no, 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 no. Yo soy nueva. Se lo he dicho mil veces. Es urólogo. Urólogo, no ginecólogo. ¿Y qué quiere que le haga? Si llevo tres meses con unas reglas dolorosísimas. Pues tómese un gelocatil. Venga, vámonos. No, no, no. Y además me han salido bultos en las mamas. Mira, toca. Eh, eh, no, no toco, no toco. A ver, a ver, ¿qué toco yo? Eh, sí, estésse quieto. ¿Qué le pasa? Ay, otra náusea. Ahora sí que voy a estar embarazada. ¿Otra vez? Venga, vamos. Y ahora seguro que vienen cinco. Eso es que me ha fallado la píldora. Pero si está usted tomando la píldora. Claro, nena, hay que tomar precauciones. Pero deje de tomarse eso, que son hormonas. Le va a salir pecho. ¡Uh! ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Coño, Isabel, acompáñeme a la puerta, por favor. No, 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 mejor al potro, que me gusta más. Necesito un chequeo. Cuando quiera, doctor. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Suélte, suélteme. No, 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 no. Mire, soy una señora, ¿vale? ¿Por qué no me toca la trompa de falopio? Porque me da mucho asco, ¿vale? Si se queda más tranquila, yo le hago una ecografía. Vale, ¿en tu casa o en la mía? En la suya. ¡Patricia! ¿Y si me pongo de parco, qué hago? Pues llama a los bomberos. ¡Oh, los bomberos! ¡Qué buena idea, nena! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¿Pero por qué no me has avisado que era este tío otra vez? Porque no me ha dejado. Vale. A ver, ¿quién es la siguiente? Julia Rodríguez. Trae a su madre a hacerse un chequeo. ¿Qué pasa? Adelante, por favor. Vamos, mamá, pasa, que nos están llamando. Gracias, ¿eh? Vamos, mamá. Ya. El doctor. Buenas tardes. ¡Ay! ¿Ha lavado sea Dios? ¿Pero cómo ha crecido? Mamá, pero si no le conoces. Ya, pero digo yo que algo habrá crecido, ¿no? ¿O le parieron así? Siéntense, por favor. Gracias. De nada. Bueno, Fidela, pues... Cuénteme qué le pasa. A mí nada. Que estoy embarazada y mi hija no se lo cree. Doctor, por favor, explíquele que no es... Es un embarazo, que es la menopausia. Y dale, que yo a esa señora no la conozco de nada. Eh, ¿qué pasa, Fidela? ¿Tienes tú un retraso? No, 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 señor. Yo llego aquí a las seis en punto. ¿A la hora qué me han dicho? No, quiero decir que si... ¿Cuánto tiempo hace que no menstrua? ¿Eh? ¿Qué dice? Verá, doctor, es que mi madre vive en el pueblo y es la primera vez que viene al ginecólogo. Pero bueno, ¿no veníamos al médico? Es que no entiendo nada, ¿eh? De verdad. Bueno, no se preocupe. Vamos desde el principio, ¿vale? Fidela, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuarenta y ocho? ¿Mamá? Sesenta y cinco. Bien. ¿Y cuántos hijos ha tenido usted? Siete. Mamá, has tenido nueve. Ya, pero es que los gemenos son muy feos y me se olvidan. ¿Ha tenido algún problema para dar a luz? No, 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 no. Yo ya tengo interruptores en todas las habitaciones. No, ¿qué tal sus partos? Los míos muy bien. ¿Y los suyos? Mamá, que sí has tenido problemas al parir. Bueno, lo normal. Primero me entraba en las contradicciones. Y luego, pues, a empujar, ya se guste. ¡Ay, ay, 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 va! Y ya salía la criatura brincando. ¿Ha tenido alguna cesárea? No, 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 ¿verdad? Cesárea no hemos tenido. No, 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 no. He tenido una Justina, una Manuela y esta, que es la pequeñaja, que la pusimos. ¿Cómo te pusimos, hija? Juliana. Eso, como la sopa. Y dígame, ¿ha tenido algún hijo con forceps? No, señor. Yo todos los he tenido con mi marido. ¿Qué te digo? Bueno, vamos a otro tema. ¿Cuándo tuvo su primer coito? No, 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 no. Coitos no tenemos. No, no, no. Yo lo que tengo mayormente son gallinas. Los coitos se nos murieron todos. Mamá, que ¿cuándo tuviste tu primera relación sexual? Yo nunca en la vida. Pero entonces es usted virgen. Sí, señor. De siempre. Pero mamá, ¿cómo vas a ser virgen si has tenido nueve hijos? Pues porque los tenía con mucho cuidado, como se tenían antes, con mucha decencia. No como ahora. Diga usted que sí, doctor. Que sí, que claro que ha hecho el amor. ¿Ah, sí? Pues yo no me he enterado. ¿Cuándo? Dígame, Fidela, ¿y a qué edad fue eso? A los 25 años. Casta y pura el matrimonio. Mamá. A los 18. Casta y pura el granero. Eh, Fidela, ¿ha usado alguna vez algún método anticonceptivo? ¿Anticique? ¿Qué dice? Oiga, a mí hábleme en cristiano, eh, que yo no... Mamá, que si tomabas precauciones al hacer el amor. Otra, claro que sí. Cerrábamos la puerta. Toma, ¿no? Estaba siempre la chiquillería por medio. El Fidela, quiero decir si utilizaba algún sistema para no quedarse embarazada. Sí, señor. El guantazo. ¿Cómo el guantazo? Claro. En cuanto el onofre se me acercaba, la reaba un guantazo. Así todos hemos tenido siete hijos. Nueve. Vaya, ya, coño. Nueve. ¿Y ahora mismo mantiene relaciones sexuales? Pues no, ahora mismo no, porque estoy aquí sentada hablando con usted. Digo en la actualidad. Pues no, no, no. Yo ya soy viuda. Ah, es viuda. Pero ¿qué dicen mamá? Si papá está perfectamente. Pa' lo que ese señor quiere saber, yo soy viuda desde hace 15 años. Doctor, es que mi padre es muy mayor y tiene problemas de impotencia. ¿Y su marido no ha probado con la viagra? ¿Cómo con la viagra? ¿Quién es esa? ¡Ay, la viagra! ¡Cómo la coja la mato! Fíjate lo que te digo. Mamá, que son unas pastillas. Pues que se explique, coño, que es que no se explica. Fidela, ¿ha contraído alguna enfermedad venérea? Sí, señor. Matrimonio. Bueno, pero esa no tiene efectos secundarios. ¿Cómo que no? ¿Y eso qué es? ¿Se hace usted exploraciones mamarias? No, 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 no. Yo viajar mayormente no viajo mucho, la verdad que no. Mamá, que si te tocas el pecho. ¿Yo? ¿Para qué? ¡Qué aburrimiento! Además, ¿a usted qué le importa? Oye, este tío es un salido, ¿eh? Mamá, se dice morboso. Ah, claro, encima extranjero. Señora, que si se nota usted algún bulto. Dos. Uno a cada lado. No te digo, amo que... Vámonos que este tío es imbécil, ¿eh? Por favor, doctor, dígale de una vez que no puede estar embarazada. Pero lo digas tú. Pues yo ya tengo una falta. ¿De cuánto? Desde hace diez años. ¿No le parece un poco extraño? Pues sí, pues sí. Porque yo siempre varía a los quince meses, como un reloj. ¿Cómo a los quince meses? Bueno, doctor, reconozcala de todas formas, así me quedo tranquila. Es que no sé si me atrevo. ¿Cómo que no? Mamá, levántate, que el doctor te va a hacer unas pruebas. Venga. ¿De qué? ¿Unas pruebas? Levántate, ahora verás. Ay. Vamos a ver. Fidela. Dígame. Si es tan amable, suba al poto. ¿Que me suba a dónde? Eh, verá, se tumba en la camilla, ¿eh? Se desnuda, pone una pierna aquí y la otra aquí. ¿Y usted antes se va a poner? Yo en medio. Se fastidia. Vamos, vamos. Vamos, hombre, por Dios. Vamos. ¿No te fastidias? Pues no me dice que me quite las bragas y me haga las piernas. Vámonos, vámonos, que está yo sin siempre cuenta. Se me quiere cajinar. Señora, yo solo quiero, solo quiero reconocerla. Pues si quiere usted reconocerme, me pide el Deni. Y no que le enseñe el... ¡Mamá! El aparato de enjital, hija, el aparato de enjital. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿La reviso o no la reviso? Bien, para revisarme ya tengo a la nofre, ¿eh? Y si me quiere usted revisar, me pide el Deni. Vamos, si me voy al pueblo ahora mismo, no te fastidias. Mamá, espera, que habrá que pagarle a este señor, ¿no? ¡Encima! Me tendrá que pagarle a mí y ya veremos a ver si se lo enseño o no se lo enseño. Mamá, Dios, qué bochorno, de verdad. Es verdad, es verdad, es verdad que estás notando calor, ¿eh? Vamos, vamos, mamá. ¡A la mierda! Es que no me lo puedo creer, lo que has hecho con el doctor. De verdad, yo esto lo cuento. ¡Patricia! Dígame. Falta alguien por atenderme, quiero ir a mi casa. Sí, falta una paciente, está aquí fuera, Esther Cañadas. ¿Cómo Esther Cañadas? Sí. ¡Hola! ¡Adiós! Doctor, estoy preocupadísima, tengo las hormonas locas. Pues vaya usted al psiquiatra, pero déjeme en paz, por favor. ¡Esta hormona loca! ¡Loca, loca! ¡Loca!